Tres horas con 47 minutos. Este es el informe que se emite desde la Fiscalía. Existe retardación de justicia en casos de feminicidios. Se va a implementar un formulario precisamente ante la identificación de estos casos. En lo que va del año, 89 feminicidios se denunciaron en el país según datos de la Fiscalía. El departamento con más casos denunciados es La Paz con 28, Lecía Cochabamba con 18 y Santa Cruz con 14. Pero ante la denuncia de retardación de justicia por estos casos, el director nacional de la Fiscalía especializada en delitos de violencia sexual y razón de género afirmó que este retraso se estaría produciendo en los tribunales de justicia. Bueno, el principal problema está en la demora de los juicios. Si bien el Ministerio Público presenta su acusación o presenta su imputación formal, el proceso sigue un curso investigativo. Tenemos seis meses para recolectar toda la prueba y de ahí plantearle la acusación formal. Luego de que se plantea la acusación formal, tenemos que esperar la asignación de un tribunal y el sorteo de la causa para que se aperture el juicio oral. De los 89 casos de feminicidios, solo nueve lograron ser resueltos en los tribunales. En septiembre se han registrado cinco, lo que nos llama mucho la atención. De estos hemos ido resolviéndolos favorablemente. Tenemos 31 imputaciones, nueve sentencias condenatorias en procedimiento abreviado, 22 están en etapa preliminar y siete están con muerte, extinguidos por muerte del autor. Y tenemos uno que está en acusación para juicio oral. Ante el incremento de casos de violencia contra la mujer en Bolivia, el IRIF determinó implementar un formulario de prevención de feminicidios. Este formulario ya en sí es una entrevista semiestructurada que se hace a todas las víctimas de violencia. Ya es, también lo hemos incluido en un sistema informático que lo estamos elaborando, ya va a salir en el mes de octubre y como prueba piloto lo vamos a tomar sucre. De igual forma, la Fiscalía realiza talleres de prevención con organizaciones sociales sobre la lucha contra la violencia hacia la mujer.